El Hospital Provincial de Rehabilitación Dr. Faustino Pérez Hernández de Santispíritus reestructuró sus espacios para convertirse en el centro de aislamiento, donde desde el día 11 de marzo mantienen bajo vigilancia a quienes interactuaron con los turistas italianos confirmados como las tres primeras personas con la COVID-19 en Cuba. En tres salas acondicionadas para este tipo de situaciones recibirán a cualquier persona bajo sospecha por infección respiratoria, ya sea adulta, menor de edad o mujeres embarazadas. Todos los pacientes que tenemos en vigilancia se encuentran asintomáticos con su seguimiento adecuado. Desde aquí mantienen informadas vía telefónica a las familias de las personas en aislamiento, quienes reciben atención médica especializada y con el empleo de todos los recursos establecidos por los protocolos de bioseguridad. Cada médico tiene su equipo de protección personal, la sobrebata, el nasobuco, las gafas protectoras, tienen botas para entrar dentro de los cubículos de los pacientes y los pacientes usan su nasobuco. Mantenemos las camas a más de un metro de separación de cada una de ellas. También tenemos una ambulancia que está en el lugar, que es la ambulancia con una tripulación que se encargaría del manejo de este tipo de pacientes si fuera necesario desde el lugar. El vestuario del personal médico y las personas aisladas se esteriliza y lava por separado. En el centro cuentan con los servicios especialistas en medicina interna, pediatría, obstetricia y epidemiología, así como técnicos en higiene y farmacia, además de los medicamentos necesarios para tratar cualquier enfermedad de base de los pacientes. Las medidas aquí tomadas demuestran la seriedad que presta el sistema de salud y el gobierno cubano a esta situación excepcional, aunque la principal estrategia para contener a la COVID-19 en nuestro país consiste en prevenir. Fue un reporte de Javier Alejandro Brito, para el noticiario En Marcha.